Aquí cuento de que estábamos en un debate de rutina, ya el último, en media, y estaba hablando Ricardo Anaya, estaba MIT junto a mí, y de repente escucho que dice Ricardo Anaya, si yo gano la presidencia, voy a meter a la cárcel a Peña Nieto por corrupto. Yo dije, gracias, primo hermano. Pero lo más interesante, y aquí lo cuento, se lo pueden preguntar, es que tenía yo a MIT junto, y como estaba el micrófono apagado, bueno, todos los micrófonos apagados, nada más el de el candidato de PAN, Anaya, escucho a mí, pero molestísimo, descompuesto. El corrupto eres tú, que le gritaba, no salió por lo del micrófono. El corrupto eres tú, el que tienes que ir a la cárcel, eres tú. Y me quedé así. Ya terminó, y me gustó su actitud, porque actuó con lealtad a quien lo había propuesto, por este candidato. Y ya cuando salimos, lo felicité, le digo, muy bien. Y ya se siguió Anaya con que iba a meter a la cárcel a Peña. Volvemos a lo mismo. No se puede enfrentar un régimen corrupto si no se tiene autoridad moral. Solo con honestidad puede uno enfrentar a la mafia de poder, a la oligarquía, a los corruptos. Entonces, ¿qué pasó? Ahí se acabó la relación que llevaba en buenos términos el licenciado Peña, incluso MIT, pero sobre todo Videgaray, con Ricardo Anaya. Lo que hicieron fue investigar a Anaya. Y aquí cuento que al que mandaron a investigar a Anaya fue precisamente al que apoyaba a Anaya, David de Garay. Y dejaron la denuncia en la fiscalía, para que también Anaya no me eche la culpa a mí. Yo no ordené que se le investigara por corrupto. Pero lo que quiero decir, por eso se tuvo que ir del país, por esa denuncia. Pero ese es el origen. Pero si no leen el libro, yo no voy a estar aquí. Ya, vámonos a asayunar.